Hoy tu amor es mi mayor fortuna Ahora que piensas es mi mejor verdad Hoy te conozco desde otro lugar Deshojaré sin matar ¿De qué sirve hoy la amargura? ¿De qué me sirve hoy marcar? Si no te puedo ya decir amor, amor Gritaba sola Invoca el humo Gritaba el viento Tristeza, amor Reina, 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 reina Y esto dolerá, me va a recordar Tu sinfonía me va quemando Y en tu oscuridad te veo regresar Tu sinfonía me va calmando Y hoy estabas viendo si es Saturno Tus ojos olfarrados negros Esto fue la linda gravedad Tú en mí te metiste acá Tuve la decisión Cantaba mente sola Cantaba mente sola Ardiendo Gritaba el viento Tristeza, amor Reina, 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 reina Y esto dolerá Me va a recordar Me va a recordar Tu sinfonía me va quemando Y en tu oscuridad te veo regresar Tu sinfonía me va quemando Y en tu oscuridad te veo regresar Tu sinfonía me va quemando Y en tu oscuridad te veo regresar Tu sinfonía me va calmando Y en tu oscuridad te veo regresar Gracias.